Guía didáctica metodológica de química para educación secundaria comunitaria productiva correspondiente a tercero y cuarto. Autora María Rosario Carrasco Pazzi. Esta guía contiene introducción a la química, material de laboratorio, procedimientos básicos de laboratorio, tabla de valencias, la materia, notación química, combinaciones binarias oxigenadas, combinaciones binarias hidrogenadas, función, hidróxidos o bases, oxácidos, radical halogénico, sales, saloideas o aluros, oxisales, reacciones químicas, estequiometría, leyes ponderales, leyes volumétricas. Introducción. ¿Qué estudia la química? Se denomina química la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, como ser sus transformaciones íntimas que experimenta durante las reacciones químicas por medio del método científico, es decir, por medio de la observación, la cuantificación y la experimentación. Toda materia tiene una composición química. Por ejemplo, la fórmula del agua que bebes o tomas es H2O. Al bañarte utilizas champú, jabón y cada cosa que utilizas involucra la química. En tu desayuno estás consumiendo alimentos y estás provocando una serie de reacciones químicas en tu estómago, convirtiendo esa comida en energía. La sal con la que condimentas tus alimentos es el cloruro de sodio. El gas de tu refresco favorito contiene dióxido de carbono. El azúcar con la que endulzas tus refrescos contiene glucosa. La gasolina con la que funcionan los motores de combustión interna son hidrocarburos derivados del petróleo. En casa, si usas gas natural, se denomina metano. O si usas gas licuado, es una mezcla de propano al 70% con butano al 30% aproximadamente. Historia de la química. Puede dividirse en cuatro grandes épocas. Primero en la antigüedad, que termina en el siglo III a.C. Las primeras experiencias del hombre como químico se dieron con la utilización del fuego. Además, se producían algunos metales a partir de minerales. El calor generado por el fuego servía para producir nuevas alteraciones químicas. Los alimentos podían cocinarse y su color, textura y gusto cambiaban. El barro podía cocerse en forma de ladrillos o de recipientes. Y finalmente pudieron confeccionar cerámicas e incluso objetos de vidrio. Los griegos creían que las tancias estaban formadas por cuatro elementos, que son tierra, aire, agua y fuego. Así mismo, en Grecia se conocieron algunos tintes naturales, al igual que en Egipto, que ya conocían las tintas, colores, técnicas aplicadas en el arte del embalsamamiento. Y en China se conoció la pólvora. También, en ese periodo, el imperio Inca ya conocía la química. En la industria textilera, la metalurgia y la alfarería, hacían joyas de oro, figuras de llamas y máscaras para las momias. Uno de los métodos empleados para trabajar el oro, la plata y el cobre consistía en martillar el metal hasta obtener finas láminas. Otra técnica utilizada era vaciar el metal fundido en moldes. Los hornos se encendían con leña, pero la madera escaseaba y era muy valiosa en casi toda la región andina. Siempre que fuera posible, los hornos se construían en la pendiente de una colina, donde una constante corriente de aire mantenía vivo el fuego y permitía que se alcanzara la alta temperatura necesaria para fundir los metales, la alquimia. Entre los siglos 3 a.C. y el siglo XVI d.C. se buscaba la piedra filosofal para transformar los metales en oro, aunque los alquimistas estuvieron equivocados en sus procedimientos para convertir por medios químicos. El plomo en oro diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo los primeros en realizar una química experimental. La transición. Entre los siglos XVI y XVII se estudiaron los gases para establecer formas de medición que fueran más precisas. Y también se enunció la teoría del flojismo para explicar la combustión. Los tiempos modernos que se inician en el siglo XVIII es cuando la química adquiere las características de una ciencia experimental. Se desarrollan métodos de medición que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia. Se considera a Antoine Lavoisier como el fundador de la química moderna. Sus aportes cubren además de la química, múltiples áreas. A él se le atribuye el uso de la balanza para la demostración de las leyes fundamentales de la química. Lavoisier demostró cuantitativamente que no era posible transformar agua en tierra, como se establecía en la teoría de los cuatro elementos. Estudió también cuidadosamente el fenómenos de la combustión y el de la calcinación y se dio cuenta de que los gases podían ser generados en una reacción química o recombinarse químicamente. Demostró antes y después de una reacción que la masa de todas las sustancias contenidas en el recipiente es la misma, aun cuando la materia experimentara cambios de forma. Su método es científico, que consiste en un conjunto de pasos fijados de antemano con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Sus etapas son las siguientes. Observación. Consiste en la aplicación atenta de los sentidos. En este caso, la visión. Para estudiar tal como se presentan en la realidad. Descripción. Trata de una detallada representación del fenómeno. Comparación. Es la acción de igualar las características de un fenómeno con otro. A partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Hipótesis. Es el planteamiento supuesto que se hace mediante la observación, siguiendo las normas establecidas por el método científico y su relación causa y efecto. La experimentación es la reproducción de un fenómeno para la comprobación de la hipótesis. Tesis o teoría científica son las proposiciones generales a las que se llega sobre un fenómeno determinado. ¿Cuáles son las principales divisiones de esta ciencia? Química general, química especial y química aplicada. Química general. Estudia las leyes y principios esenciales que rigen los fenómenos químicos. Esta rama se relaciona con la física, por lo que también se llama físico-química. Entre algunos de sus capítulos podemos citar termoquímica que estudia la influencia del calor sobre los fenómenos químicos. Fotoquímica, que estudia la influencia de la luz sobre los fenómenos químicos. Electroquímica, que estudia la influencia de la electricidad en los fenómenos químicos. Química nuclear, que estudia el átomo y los fenómenos radiactivos. Petroquímica, que estudia la obtención de productos sintéticos a partir del petróleo y gas natural. Química macromolecular. Estudia la preparación, caracterización, propiedades y aplicaciones de las macromoléculas o polímeros. Magnetoquímica, que estudia la influencia del magnetismo en los fenómenos químicos. La neumoquímica, que estudia químicamente a los gases. Química especial o descriptiva. Estudia cada una de las sustancias químicas. A su vez se subdivide en química orgánica o del carbón, que trata de casi todas las sustancias que tienen carbono en su composición. Entre ellas tenemos al petróleo, alcoholes, azúcares, albúminas, gomas, etc. Química inorgánica o mineral, que trata de las sustancias propias del reino mineral y que son los metales, no metales y sus combinaciones. Química aplicada. Estudia las utilidades prácticas y económicas de la química y las aplica a las diversas industrias y profesiones. Sus capítulos son innumerables. Entre ellos citaremos algunos. Química industrial. Estudia los métodos de producción de reactivos químicos en cantidades elevadas. Química analítica. Estudia los métodos de identificación y cuantificación de una sustancia en una muestra. Se subdivide en cuantitativa y cualitativa. Química médica. Es la química que a través de procesos químicos crea diferentes sustancias para el mejoramiento de la medicina. Geoquímica. Estudia todas las transformaciones de los minerales existentes en la tierra. Química ambiental. Es la rama de la química que se encarga de lo que sucede entre la química y la naturaleza. Química agrícola. La química aplicada en la agricultura se la utiliza para la conservación de la tierra. Depende estrechamente de cómo se usa el agua, de cómo se usa la tierra y su conservación. Por ejemplo, la erosión natural o provocada y la salinización del suelo por el riego. Bioquímica. Estudia las reacciones químicas en los seres vivos, como la utilización de los alimentos que contienen energía y la síntesis de los organismos que están activos en los seres vivos. ¿Cuál es la importancia de la química? Esta ciencia está presente en nuestros hogares. Actividades como lavar, desinfectar, fumigar son ahora mucho más fáciles de realizar que antes. Ello se debe a que en el mercado encontramos productos elaborados químicamente que simplifican todas las tareas domésticas. De igual manera, perfumes, desodorantes, polvos faciales, cremas dentales, cremas para afeitar o para proteger la piel, se elaboran con el auxilio de la química. Esta ciencia ayuda al hombre a mejorar sus condiciones de vida. Con relación al cuidado de la salud, la química está presente en la elaboración de fármacos, la producción de desinfectantes médicos y la utilización de productos químicos obtenidos del cloro, sosa cáustica, amoníaco y otros. Ha permitido la eliminación de hongos, bacterias, protozoarios que afectan a la salud, ocasionando enfermedades como micosis, sabañones, amibiasis, etc. Asociada con otras ciencias como la biología y la ingeniería genética, ha contribuido a conocer más la naturaleza humana y con ello prevenir y mejorar la salud de los habitantes del planeta. Un ejemplo lo constituye el reciente hecho de desinfectar el misterio del ADN o ácido desoxirribonucleico. Responsable de nuestras características genéticas en la industria, ayuda a elaborar muchos productos sintéticos, como ser el nylon, licra, poliéster, polietileno, acrílicos, etc., que son usados en la industria textil, automotriz y otras. Gracias. 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 Gracias.